Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una pequeña curiosidad Bueno, una pequeña noticia, mejor dicho, sobre el mundo de Pokémon En este caso soy Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y bueno, ya sabéis que empezaron a traer los minijuegos Y bueno, pues realmente el cuarto minijuego O misión global, por así decirlo Ya ha empezado Y se llama Recolecta Pokéabas Agogo Tenemos hasta el 19 de febrero Todos los jugadores del mundo, como ya sabéis Para trabajar juntos, para recolectar esas Pokéabas Y recibiremos un regalo Si logramos la meta Esta misión, ya sabéis que es Combinando y se entregar entre todos A 30 millones de Pokéabas O Pokébins, como queréis decirlo Antes del 19 de febrero del 2018 A las 23.59 horas Porque si no, a las 12 0-0-0-0-0, pues sería ya directamente el día 20 Ya sabéis que para guardar los progresos Siempre tenemos que hablar con la asistente de minijuegos globales Que hay en la Festi Plaza, ¿vale? En vez que terminéis, lo que sea O ya hasta el día siguiente no vais a jugar Hablar con ella para que todas las cosas Pokéabas Se sumen a vuestro contador Y cada vez se suma el contador de todo el mundo Lo que más os interesa a vosotros es ¿Cuáles son esas pequeñas recompensas? Pues por llegar a esa meta, ¿no? Si no alcanzamos el objetivo, es decir, menos de esos 30 millones de Pokéabas Que yo creo que va a ser que sí, ¿no? Pues los miembros de Pokémon Global Link Perdón Obtendremos 2.000 Festi Monedas Y los que no seáis miembros, pues obtendréis 1.000 Festi Monedas En la cajita de descripción tenéis cómo crear una cuenta Cómo vincular el juego Cómo participar, ¿vale? Lo tenéis todo en la cajita de descripción Tenéis, pues eso, todos los tutoriales que os he realizado Para que os ayude a conseguir, pues esas recompensas el doble, ¿no? Para así decirlo, como estáis viendo Por supuesto, si alcanzamos ese objetivo Es decir, más de 30 millones de Pokéabas Pues los miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 4.000 Festi Monedas Y los que no sean miembros, pues obtendremos 2.000 Festi Monedas Así que os podéis imaginar, ¿no? Que realmente siempre que nos vinculamos el juego Obtendremos siempre el doble Que si no lo vinculamos Así que tenéis los tutoriales abajo Es muy fácil, muy sencillo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, lo hagáis en los comentarios Os he hecho una manilla sin ningún problema También quería pediros perdón a todos Porque creo que el martes no hubo vídeo Y es que no hubo vídeo directamente por una sencilla razón Directamente, estoy absolutamente Estamos incomunicados en el pueblo No teníamos internet, ¿vale? Con la nieve que ha caído y todo Ya sabéis que soy de Ávila Y la nieve que está cayendo Las temperaturas y todo eso Realmente no es que tenga No tenemos internet Llevamos dos o tres días sin internet Entonces no me ha dado tiempo Ni poder grabarlo Ni poder editar Ni nada Porque no tenemos internet Ni en el propio teléfono móvil tampoco Entonces no hemos podido Ni realmente ni tener Ni internet Ni nada Incluso también se nos fue la luz Entonces tampoco Pude hacer mucho estos días Y por supuesto Pues no he podido subir vídeos, ¿no? Pero bueno Ha sido más bien por eso Así que quería pediros perdón Por esas circunstancias Pero bueno No os preocupéis Que intentaré traeros más vídeos Posteriormente Así que no me quiero alargar nada más Espero que participéis en este minijuego Ya sabéis Tenéis que ir al menú de la festa y plaza Entrar dentro del castillo Y la mujer que tiene un vestido azul Directamente a la derecha Del mostrador Habléis con ella Y os registráis en el minijuego Y cada vez que voy a ir recolectando Pokeabas Se irán subiendo al contador Volver a hablar con ella Para guardar los progresos Y así que todos Entre todos Entre todos los entrenadores del mundo Podemos conseguir Sus 30 millones de Pokeabas Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre el mundo de Pokémon Que sigáis disfrutando Como lo hacemos todos Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego